Hola mi gente linda, aquí nuevamente con otro video más, si les gusta mi contenido activen bien la campanita para que cada que yo suba un video, YouTube les notifique suscríbanse que es gratis, no se les olvide dejar ese pulgar arriba gracias por todo su apoyo, les deseo prosperidad y salud y éxito su amiga conociendo el sabor michoacano, se les quiere, gracias vean el día como está, es temprano van a ser las 6, está frío pero ya está oscuro y ahorita se me antojaron unos huevitos revueltos, una tortita con unos chilaquiles rojos vámonos a hacerlos y saludos para todos mi gente linda, un abrazo se les quiere saludos a todos los que se están uniendo a esta casita, su casita de ustedes, de conociendo el sabor michoacano, saludos para los que ya tengo y saludos para los orgánicos un abrazo muy fuerte desde California se les quiere mi gente unos huevitos batidos solamente dos como los dieron orgánicos, sal al gusto la lumbre alta ahorita estos huevitos los voy a acompañar con unos chilaquiles rojos creo que ya el aceite está bien caliente, ahorita es momento de vaciarle los huevitos aquí ya están con la lumbre alta, la sal es a su gusto no se le ponen los huevitos hasta que el aceite esté bien caliente y se deja unos minutos cinco o seis para voltearlo ahorita ya es momento de voltearlo vean ahí se van a dar cuenta cuando ya se está dorando por abajo es fácil de ver tiene muy poquito aceite y así me quedó esta tortita de huevo ya la volteé hay que esperar que se cocine bien por abajo por aquí ya está bien cocinada y a disfrutarla con los chilaquiles mi gente así están estos chilaquiles rojos con su quesito ahorita le pongo sus respectivos huevitos y así quedó la torta de huevo con estos deliciosos chilaquiles pues ya no se ocupa tortilla porque con los chilaquiles es suficiente vean que rica gustan provecho a todos los que están comiendo o cenando o desayunando hasta pronto su amiga conociendo el sabor michoacano se les quiere gracias